El portavoz de la Policía Nacional, Francisco Espinosa, indicó que desde tempranas horas del día comenzaron operaciones policiales en los cementerios del departamento, esto en el marco del Día de los Muertos. Bueno, ya están, como dice ya, las instrucciones ya están dadas por parte del señor jefe departamental. Ha tomado bien, pues, reguardar, pues, lo que es los cementerios a nivel departamental, todos sus municipios, aldeas y caseridos. Por lo tanto, pues, las policías van a estar, en este caso, pues, aquí en este cementerio general va a estar presente la policía. Aquí, de la unidad departamental, igual manera, los otros cementerios también que están aquí en Ciudad de Choluteca, van a estar haciendo labores de prevención, patrullajes, igual, pues, en todos los municipios. Lo anterior es para garantizar que los familiares de los difuntos acudan a visitar las sepulturas de sus deudos en total tranquilidad. Para Metro, TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, Francis Hernández.